El Seminario Arquidiocesano Nuestra Señora del Socorro, adscrito a la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, organizó las décimas primeras jornadas de teología y pastoral. El tema fueron los nuevos desafíos, nueva comunicación y oportunidades. Y uno de los ponentes fue el licenciado Ramón Pérez, quien expuso sobre la realidad de las redes sociales en la Iglesia Católica. Hola, soy Ramón Pérez, periodista católico. Me identifico como periodista católico. Y quiero darle un saludo a los amigos de presencia pastoral en estas iniciativas de trabajo por las redes sociales que está impulsando la Iglesia no solo a nivel mundial, sino concretamente en nuestro país venezolano. Y aquí en Valencia de manera muy específica. La idea es continuar en esto o saber que las redes sociales son un espacio donde podemos llevar el mensaje de Jesucristo y que allí hay muchas personas que conviven y necesitan escuchar ese mensaje. Por lo tanto, amigos de presencia pastoral, los invito a continuar, a seguir adelante, a esforzarse y a llevar esa red lo más lejos posible para que esos peces puedan salir en pro de la evangelización. Un saludo afectuoso.